de Gunter Castillo, Ramiro Padilla Tondo, perdóname Ramiro, ya con tantos nombres me ando volviendo loco, te ofrezco una disculpa, Ramiro Padilla Tondo, ah ya sé por qué te cambié el nombre, es que tengo otros datos querido Ramiro, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Qué chingón cabrón, ¿eh? Órale, síguele. ¿Cómo te va Ramiro? ¿Qué rollo dijo? No, todo, 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 todo bien, dijo brasileiro, todo bien. Oye. Viendo cómo, cómo se mueve la situación, dime. Fíjate que creo que nos cae bien platicar, porque más allá de la chorcha, del buen humor que, que te caracteriza, te quería preguntar cómo hablar de una tragedia, una, de una tragedia como la que ocurrió en la Ciudad de México y hacerlo con sensibilidad, con cercanía y no caer en el culerismo, que seguramente ya te tocó ver, de muchos actores políticos y de muchos miembros de la industria de la, de las comunicaciones, querido Ramiro. Fíjate que precisamente ayer, ayer que estaba mirando, ¿no? Desde, desde antes de la noche de que surge la noticia. Entonces, lo primero que hace una persona bien nacida, que ha tenido educación, que tiene valores, lo primero que hace es preocuparse por las personas que sufrieron el accidente. Eso es lo primero siempre. ¿Cómo están las personas? Desear que estén bien. Las personas que fallecieron, a sus familiares, desearles lo mejor de corazón, porque uno da lo que tiene en el corazón. Lo que sucedió con la derecha la misma noche del lugar fue una de las cosas ruinas. Yo le recomiendo a la gente, primero para lidiar con un tipo de tragedia como esta, que en las redes sociales mucha gente se desnuda, muestra esa parte oscura que tienen. Yo en mis redes sociales lo dije, en mi Facebook lo dije, ¿saben una cosa? Cuando hay una tragedia de este tipo, lo primero que tiene que hacer uno es revisar a quien le alegra, porque si hay gente que le alegra una tragedia de estas. Entonces hay que limpiar las redes sociales de gente, sea quien sea, porque son proyecciones de estas personas las que uno ve en las redes sociales, dices, no puede ser posible que haya tanta basura, que haya tanta mala leche, desde el nado sincronizado, veinte minutos después de la tragedia, ya había granjas de bots, ya había grupos de Watts planeando cómo pegarle a cierto personaje de la cuarta transformación para demeditarlo. La primera instrucción sería, hay que ser empáticos con las personas que perdieron un familiar o las personas que que sufrieron un accidente. Lo demás, lo demás viene sobrando. Pero al parecer en México, ¿sabes una cosa? Es una característica muy de tercer mundo, alegrarse por el sufrimiento de los demás. Mientras en otros países ha sucedido con todo este asunto la misma tragedia de la pandemia, donde tanta gente ha perdido la vida. Mientras en otros países nadie, nadie cuestiona al gobierno porque pues ya las estructuras están establecidas. En México ha sido una guerra intensa por por tratar de probar que el gobierno tuvo una mala estrategia con la de las vacunas. Ahora que se desplomaron gracias, se desplomaron las muertes gracias a la estrategia de vacunación, pues ya la derecha no tenía ningún este motivo para para poder estar chingando, ¿no? Porque saben que electoralmente les va a ir de la chingada. Pues les se encontraron con este eh accidente y como son, yo yo fui el primero que les que les dijo carroñeros. Por supuesto, hubo mucha gente que se encabornó conmigo, porque eso es, o sea, ustedes, la prensa de este país se alimenta de carroña, no hay otra manera de de explicarlo. Entonces, con el asunto este, mi querido Vichenso, de de cómo cómo lidiar con una tragedia, la segunda parte es una vez que tú ya estableciste un duelo, que piensas en las víctimas, porque como tú lo dijiste con David Páramo, las diferencias pueden ser este, pueden ser este a nivel profesional y todo eso, pero uno no le desearía jamás a nadie de ellos que les fuera malo, uno le desea que les vaya bien de corazón para seguirlos madreando, pues, porque si no la vida sería muy aburrida, pero bueno, este, en el caso de de después de pasar el el asunto del duelo, después esperar la gente, la gente exigía, fíjate, en el Twitter, exigía en el Facebook, que 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 se pronunciaran todos a los diez minutos y que era una explicación inmediata y la chica, así no funcionan las cosas. Nadie en su sano juicio es de este va a exigir que el presidente a los diez minutos de que suceda un asunto, eh, se pronuncia. Para eso son las mañaneras, para eso se tiene que recabar toda la información para saber qué pasó. Y después de ahí, después de ahí, para seguir con este asunto, pues tiene que haber peritajes, va a haber dos peritajes en este asunto. Entonces, lo que sucedió en el metro, eh, lo determinan los peritajes, el que el interno y el independiente. No lo determina lo que diga el imbécil de Pedro Ferriz, de Pedro Ferriz, ni los otros imbéciles que le siguen. Porque como has de saber, en México, eh, no sé por qué somos un país del primer mundo, si ayer, eh, al del roche de antier, nacieron un montón, un montón de ingenieros en estructuras, ¿no? Especulando y explicando cómo funciona la estructura del metro, como si ellos lo hubieran construido. Entonces debe de tener la gente que hay una cadena de mando, y también hay una cadena de 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 trabajo, o sea, eh, una persona, yo, yo le ordeno a un arquitecto que me construye una casa, y la casa le cae encima al inquilino, pues entonces, pues yo le ordené, pues sí, yo tengo responsabilidad porque yo le ordené a ese arquitecto que hiciera la casa, pero el que construyó la casa fue el arquitecto, entonces yo tengo que ver por qué al arquitecto le falló el asunto de la casa. Parece que ese tipo de cosas, eh, no son tan sencillas de entender para la mayoría de la población, y menos cuando estamos padeciendo una tremenda infodemia justo a a un mes de las elecciones. Entonces, es importante que la gente entienda que para lidiar con una tragedia, lo primero que se tiene que hacer es ser 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 humano. Nosotros no somos malos seres humanos. No debemos de contaminarnos con lo que hace la gente esta de la derecha, que está buscando a toda costa una ganancia política. La basura esta de Federico Dorino, como se llame, el imbécil este, el gordito ese Robalonches, que este, que fue a amedrar con la tragedia, ahí a a filmarse, ¿no? Tengo un amigo que fue, y ya los canistas ya tenían ahí, este, tenían vía libre para para filmar directamente, ¿no? Y a los medios independientes no los dejaron para que se den una idea de cómo lo trabajaron. Oye, Ramiro, Ramiro, precisamente, y grávenos don David, precisamente sobre estas cosas, hoy, 5 de mayo, en un comunicado de prensa de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronuncia sobre la tragedia en México. Dice, el pueblo de Estados Unidos, acompaña a la gente de México en el duelo por la pérdida de vidas, debido al colapso de una parte del tren en la Ciudad de México, enviamos nuestras condolencias sinceras a todos aquellos que perdieron a un ser querido, y ofrecemos nuestros mejores deseos de la recuperación para aquellos lastimados. Como vecinos y como socios, nuestras naciones están intrínsecamente relacionadas y los Estados Unidos está listo para apoyar a México para que se reconstruya desde esta tragedia. Dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en este comunicado de prensa de la Casa Blanca. ¿Tu opinión, Ramiro? Pues, básicamente, se entiende, pues, que hay un proceso que se tiene que seguir. Las cosas no funcionan. O sea, quiero recordarle al auditorio sin censura que antes, en los excesos pasados, un accidente de esta magnitud hubiesen tenido culpables a las 24 horas. Te hubieran fabricado un montón de culpables, los meten al bote sin proceso y cierran y le dan carpetazo al asunto. Tú sabes cómo lo hacían siempre. Tenemos un problema de que estamos tan escépticos de la verdad que no entendemos que las cosas ya cambiaron y que tiene que haber un proceso y se tiene que hablar con la verdad. O sea, el presidente de la República no tiene ningún incentivo para mentirle a nadie, porque en México, que es un país de mentirosos, como yo lo dije, decir la verdad es algo revolucionario. Entonces, la gente no ha entendido todavía que se tienen que seguir los procesos. Entendemos, por ejemplo, los Estados Unidos lo dicen, los Estados Unidos, a los que estén enterados del tema, los Estados Unidos invierte 700 mil millones de dólares el presupuesto militar, pero toda su infraestructura, lo que son puentes y carreteras, está colapsando. Es un tema del que se ha discutido mucho para los que conozcan de Estados Unidos y los que viven allá saben de lo que estoy hablando. Ahora imagínense en México. Si en Estados Unidos, ahora imagínense en México con toda esta corrupción que se vivió por años y años y años. Yo digo que la primera muestra de corrupción son las calles. Viene una calle llena de hoyos. Si hay una calle que pavimentaron en el año pasado y ya está llena de hoyos, es porque alguien se está robando el dinero de esa calle. En vez de echarle concreto, le echaron pavimento al barato porque todo el mundo manoteó. En todas las obras en México ha sido históricamente así. Todo el mundo quiere manotear. El ejemplo, claro, está Vicente. Los 300 hospitales que dejaron en obra negra. Acuérdate que era lo que hacían. ¿Cuánto cuesta? No, vamos a inaugurar un hospital de especialidades en la montaña de Guerrero. Oye, qué chingón. Y pum, iban y cortaban el listón, pero dejaban nomás la pura obra negra y nunca lo equipaban. Pero eso sí, en vez de costar 300 millones de pesos, costó 1.200. Todo el mundo se echó lana a la bolsa y no terminaron en el hospital. Así era como funcionaba el país. Ahora están encabronadísimos porque ya no le pueden manotear. Pues la construcción era un pastel demasiado suculento para todos estos cabrones vividores. Que ahora lo que ellos provocaron es que están intentando sacarle raja política, que es una mega mamada. Pero pues como digo, de nuevo, señores, esto es que quede muy claro. ¿De qué manera se lidia con una tragedia? Primero siendo empático. Después, o sea, no hay necesidad de opinar a los cinco minutos, señores. Yo mismo, oiga, aunque conozca algunos temas, yo no tengo por qué opinar a los cinco minutos de cualquier cosa. No me corresponde. Les corresponde a los expertos. Así tiene que ser. Los expertos van a decidir qué sucedió en el método. No lo vamos a decidir nosotros, ni los chayoteos. Los expertos en el tuite lo van a decidir. Lo va a decidir un peritaje independiente que va a tardar un tiempo. Así funcionan las cosas. Hay que entender que vivimos una nueva realidad, mi querido Vicente. Y ya las cosas no pueden funcionar de la misma manera. Para que la gente entienda que estamos en una nueva cultura. Precisamente sobre esto que estás mencionando, la empatía, desde los que opinamos, pues han quedado ahí varios ejemplos de un interés amarillista sobre el tema humano. Ayer en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, un reportero de MBS insistentemente pedía a la cabeza de la directora del Metro. Algo que va de acuerdo al discurso panista. Y luego no quieren que se le cuestione a esos de los medios tradicionales. Pero lo rescataron precisamente los amigos de Sin Línea MX y les estamos pidiendo prestado ese clip que ellos subieron y que creo que refleja pues lo que tú dijiste, la carroñería de la forma en la que no se debería de haber abordado la tragedia. Y esa también es mi opinión y es punto y aparte. Suéltela, Ceci. Llegar al fondo de las investigaciones, a la verdad, a la justicia, en este proceso, mientras se llevan a cabo las investigaciones, insistir, ¿usted no considera pertinente separar del cargo a la directora del Metro, Florencia Serranía, o se mantiene firme en su puesto? Ya contesté a esa pregunta, Adrián. Continúo. El 30 de noviembre de 2020, la directora del Metro, en su comparecencia ante el Congreso Capitalino, dijo que había decidido ejercer una doble función, una como directora y otra como titular de la Subdirección General de Mantenimiento del Metro. Ante tantos problemas que refirió, tenía el propio Metro. Apenas la semana pasada, se nombró al titular de esta Subdirección. ¿Usted le autorizó ejercer esa doble función o fue una decisión unilateral? Esa pregunta la contestamos en su momento, Adrián. Y lo que nos interesa es la seguridad de los usuarios y por eso esta determinación del cierre por el momento de la línea 12. Entonces, ¿no considera que tendría que separarse del cargo porque ella era la encargada de mantenimiento? Hay muchas críticas en redes sociales sobre la responsabilidad de funcionarios. La gente quiere ver que haya deslinde de responsabilidades mientras se lleva a cabo esta investigación. ¿No es pertinente que se retire? Porque ella era la encargada de mantenimiento. Es la cuarta vez que haces la misma pregunta, Adrián. Ya la contesté. ¿Cuál sería entonces, doctora, la justificación para mantener en el cargo a la directora del Metro? Es la quinta vez que haces esa pregunta, Adrián. Y por supuesto, ya la contesté. No estamos cubriendo absolutamente a nadie y actuamos de manera justa, siempre. Entonces, tiene que haber deslinde de responsabilidades en este caso como en cualquier otro. A ver, mi querido Ramiro Padilla Tondo. ¡Qué horror! O sea, este es el tipo de periodismo que nos enfrentamos todos los días. El periodismo carroñero, el que está buscando destantear, ¿no? A López Obrador, a López Gatell, a Claudia Sheinbaum, al que sea, ¿no? Una entrevista. Nosotros vivimos ejercicios inéditos de prensa donde un presidente sale todos los días a dar la cara donde sucede el accidente del Metro y al siguiente día de mañana está Marcelo Ebrard y está en Cade Sheinbaum. Entonces, pregúntele a Peña Nieto al cuánto tiempo se pronunció con respecto a lo que sucedió en Ayotzinapa. Pregúntate, ¿te acuerdas del dato, Vicente? Creo que pasó un mes para que Peña Nieto se pronunciara acerca de la asunto de Ayotzinapa. Aquí se pronunciaron en horas. Acuérdate de la guardería ABC, ya se lo digo yo. Entonces, alguien quiso comparar ayer en una de mis publicaciones, quiso comparar los muertos de la guardería ABC y los muertos de Ayotzinapa con los muertos del accidente. Son cosas totalmente distintas. No puedes confundir la gimnasia con la maglesia, pero la gente está intentando, en este afán, de culpar al gobierno y buscarlo. Esta cosa que dice la filosofía que a mí me parece muy interesante. ¿Te piensas o eres pensado? En el caso de las personas que se guían por la opinión de los chayoteros y los carroñeros, pues son pensados, no se han dado cuenta que son tontos útiles al sistema porque no tienen la mayor capacidad de abstracción, de decir, a ver, cabrón, ¿por qué lo está diciendo? O sea, yo se los repito a la persona de Sin Censura. A ver, señores, de nuevo, es bien importante que entiendan estos tres criterios para definir lo que un informador dice. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y desde dónde lo dice? Con esos tres criterios usted va a entender que puede discriminar la información que está surgiendo en las redes sociales todos los días. Sí, a ver, ¿quién lo dice? Lo dice Pedro Ferriz. Ah, ¿por qué lo dice? Pues porque es detractor de hablo. ¿Desde dónde lo dice? Desde la derecha. Ah, ¿qué tan creíble es su información? No, pues de uno al diez menos tres, cabrón. O sea, no hay manera de que pueda tener credibilidad. O sea, no hay manera. Oye, a ver. Y entonces... A ver, ya que estás hablando de Pedro Ferriz, qué bueno que lo mencionas porque era uno de los últimos temas que tenía para abordar contigo. Dice Pedro Ferriz con una fotografía en blanco y negro de Andrés Manuel López Obrador. Y no porque Pedro Ferriz sea el más escuchado, visto, el de mayor rating. Pero a este personaje no lo tocan tampoco en esa camarilla que se protege uno a otro de la élite del periodismo mexicano. Escribe Pedro Ferriz y que seguramente le echa, le hace el caldo gordo a la derecha. Dice, aunque parezca más lejano, hoy es el inicio de su final. En referencia a Andrés Manuel López Obrador, pues por la tragedia del metro. Y no es todo. Fíjate la cesuda encuesta que hace Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz de Con escribe en redes sociales. Piensa que el presidente, piensa que al presidente le dolió la tragedia humana de la línea 12. Sí o no. No es broma, no estoy exagerando. piensa que al presidente le dolió la tragedia humana de la línea 12. Sí o no. y como hijo de Pedro Pintito, entendió el que entendió, su hijo, Pedro Ferriz Ijar, hace estos comentarios. Vamos a escuchar solamente el audio para que vean. y miren, nada más es como ejemplo. Si ustedes ven, leen a los Rivapalacio, como lo hizo Meme, ya exhibió a Rivapalacio, escriben desde el hígado, desde las tripas, o desde el trasero. Están muy enfermitos de odio. Escuche a Pedro Ferriz Ijar, iba a decir el pelón, pero el otro también está pelón. El hijo del pelón, Sobabas, escuche, por favor. Vamos a pasar desapercibido que estos 25 lamentables fallecimientos por la línea 12 del metro se suman a los cientos de miles de mexicanos que han perdido la vida en el gobierno de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard se descoce en pretextos, se descoce en excusas, argumentando que su responsabilidad ya había terminado desde el 2013, aventándole así el caldero caliente a Miguel Ángel Mancera que en su momento, me quiero imaginar haciéndole el favor al amigo, firmaron un documento en donde el gobierno entrante recibía en excelentes condiciones la línea 12 del metro. Pero no debemos olvidar que fue Miguel Ángel Mancera justamente el que tiene que cerrar la línea 12 del metro para buscar recomponer todos los errores que dejó a su paso Marcelo Ebrard Casabón. Llegar hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, lamentablemente yo creo que ahí nos vamos a quedar si esta administración continúa. No va a haber responsables, sabemos que el tramo en cuestión lo hizo Grupo Carso, sabemos que el responsable de la obra en esos momentos ser el señor Orcasitas, sabemos que el encargado de comprar y de soltar el dinero que por cierto sigue sin justificar era Mario Delgado, sabemos que el gran creador de esta obra y el responsable del gobierno era Marcelo Ebrard, sin embargo seguimos en un gobierno que durante todo el tiempo que llevan de su mando han buscado deslindar responsabilidades, deslindar responsabilidades, deslindar responsabilidades. Párelos así, párelos así, por eso digo que estos personajes cuando se acaben los peritajes, uno de una empresa noruega internacional independiente, el otro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no estarán de acuerdo con lo que investiguen las autoridades, pero siguen teniendo precisamente el micrófono, siguen teniendo la pantalla y ahí es donde también es el mezquino papel que juegan para confundir y para envenenar a la gente en torno a cierto personaje por una tragedia. Yo también le quiero decir a Pedro Ferriz Cíjar que no es mi tipo. Pedro, ya deja en paz a Vicente Serrano, o tanto te duele que los exhiba como los exhibo, o es tu papá el que te está pidiendo que me madres como me amenazó un día que me madrearía y que hasta me demandaría y que me metería al bote en Estados Unidos. Escribe, entre otras cosas, Pedro Ferriz Cíjar, y pendejos como Vicente Serrano diciendo no se va a pronunciar Miguel Ángel Mancera y el presidente López Obrador Chayoteros Pagados. Entre otras cosas que me dedica, de otras chuladas que me dedica a mi comentario de pienso en la gente trabajadora humilde que regresaba a casa, escribe, piensa en esos que engañas todos los días con tus noticias Vicente Serrano, esos mismos que iban de regreso a sus casas pensando que López Obrador era la esperanza de México y hoy no llegaron por su política y corrupción. Pues sigo pensando, me me aferro a esa esperanza de que personajes como ustedes no regresen a su área de privilegios con Margarita Zavala y con Felipe Calderón Don Pedro Ferriz hija y que esos personajes a los que ustedes les besaron el trasero tampoco regresen a gobernar. Dame tu opinión mi querido Ramiro Padilla tondo porque tú provocaste esto tú mencionaste a los Ferriz y mi pecho no es bodega si no se me hace cáncer cabrón. Mira, yo voy a decir una cosa bien importante. Primero, hay que recordarle al público que el señor Pedro Ferriz soñó con volverse el Napoleón de Mágico, ¿no? O sea, el tipo quería ser candidato a presidente de la República y no juntó ni 20 firmas ni siquiera su familia firmó poder, boludo. Pedro Ferriz acuérdate que hiciste ser candidato a presidente de la República y nadie en su sano juicio votaría por una continuación de Napoleón pero sin estrategia. Así que no, que no mames cabrón. Y la segunda es que explicarle a estos cuatros que concentran sus ataques en el canciller Marcelo Ebrard, les voy a explicar cómo funciona la corrupción para que entrenan estos imbéciles de una vez. Tú necesitas una placa de acero que sea grado 50, pero sucede que el jefe de compras de la constructora a la que le encargaste la obra, en vez de comprarte una placa 50, te compra una placa 20 para ahorrarse una lana. Pues si esa placa va llena de cemento, tú no sabes. Pues tú contrataste una compañía chingona para que te hiciera un trabajo. Pues sucede que el jefe de compras o ahí entre ellos se pusieron de acuerdo y no le metieron en el material de la calidad necesaria. No puede uno andar buscando y revisando porque para eso contratas el servicio de profesionales. Para eso es, para eso se hace una licitación, para eso son las compañías, para eso hay expertos en estructuras que diseñan los proyectos y cobran carísimo. Es lo que deben de entender. El problema de los CERRI es que son mediados asiáticos y necesitan la atención del público, ¿no? Pero pues el Pedro Ferris hija, por ejemplo, es un nini, o sea, ¿qué méritos tiene él? Méritos tiene que su papá se llame Pedro Ferris, que se llame Pedro Ferris y que le presten una pantalla y un micrófono y que tengan un público, porque es un público cautivo. La derecha tiene un público cautivo. Imagínate que los Ferris de momento dijeran, ¿saben qué? Estamos a favor de López Obrador. Pues esas diez mil personas que los escuchan se desplomarían a mil, ya nadie los pelaría. O sea, quedaron del lado equivocado de la acera y así va a ser de aquí hasta el final de sus días, porque así funcionan las cosas. El país ha cambiado muchísimo. El pueblo mexicano no es el mismo del 2006 ni del 2012. O sea, como dijo el presidente, el pueblo se cansa de tanta tingitranza y ellos representan esa parte de México que ya no va a regresar. El asunto es que quizá tarden y entre más se quejen, más lenta será su agonía, porque los medios independientes como Sin Censura tienen muchísimas... No sé, si tú comparas el auditorio de Ferris con el auditorio Vicente Serrano, pues no, pues es una megaputiza. No hay manera de comparar el alcance de los mercados de un programa como este donde estamos toda esta bola revoltosos con el par de payasos estos, que nomás les falta ponerse la nariz como grosso y la peluca, que son... Básicamente las opiniones de la derecha son como las del doctor Simi, genéricas intercambiables, porque todo es igual. A ver, vamos a hacer el nado sincronizado y todo el mundo a bailar con la misma noticia. Es una mega mamada. Vicente, de todas maneras se la van a seguir pelando. Hay que mandarles algunos camiones de naranjas para que se la sigan pelando. Nada más. ¿Qué te parece? Echérrame, Ramiro. Oye, pero una cosa es importante, bueno, dos cosas importantes en el ámbito político, cuando tienes a estos personajes desde los medios de comunicación con sesgo político. Dijo algo Pedro Ferriz sobre los carroñeros del PAN que incitaban a la señora a ir a denunciar a Claudia Sheinbaum mientras la pobre señora buscaba a su nieto que desafortunadamente más tarde fue confirmado en la lista de fallecidos. ¿Dijeron algo? No. Y hay una razón, fíjate, hay una razón primordial. Y gráveme, don David, esta razón desde mi perspectiva es la primordial de que Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, y esos que desde los medios de comunicación le hacen el caldo gordo a prianistas, bueno, no voy muy lejos, Pedro Ferriz tiene como analista semanal al saco de pus a la chiva loca a Javier Lozano, con eso le digo todo, al vocero al vocero del cabeza de narco. Al que se le juntan 11 personas en sus en vivo a Javier Lozano. Ándale, ándale. Bueno, lo digo por esto, le acabo de leer un comunicado de prensa de Meco Cortés, dice que hay que buscar el desafuero o la renuncia de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. ¿Quiénes son las dos principales cartas fuertes del movimiento de regeneración nacional para el 2024? Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y con este discursito de los ferrís, de los que le hacen el caldo gordo a los panistas, a los prianistas, a los prianredistas, a los que buscan tumbar a López Obrador, a los que no quieren, nótese mi sarcasmo, la dictadura comunista, pues ya entendieron que al menos en este año, en el 2021, se la van a persignar. Pues ya están pensando en el 2024 y para ellos, con mucho respeto, con mucho respeto, a ellos sí les cayó como anillo al dedo esta tragedia, porque no tenían nada que hacer o no tienen nada que hacer para el 2024, porque no hay figura que compita en estos momentos con una Claudia Sheinbaum, con un Marcelo Ebrard, con un Gerardo Fernández Noroña, con alguno de estos personajes del movimiento de transformación. Por eso se les queman las habas y por eso están chingue que dale, sobre todo con estos dos personajes. ¿O tú qué piensas, Ramiro, ya para cerrar? Yo quiero agradecerle mucho a Marco Cortés, el que sea el presidente de Acción Nacional, es el mejor aliado de la 4T con sus pendejadas. Quiero agradecerle también a Lito, a Lito Moreno, el líder del PRI y a quien sea del PRD, porque no sé, es un cascarón vacío ni sé que eres el presidente del PRD. También les quiero agradecer a los tres, el presidente de los principales partidos, el ser tan pendejos, porque eso permite que la cuarta transformación siga. Marco Cortés no sería ni jefe del grupo ni salón, cabrón, o sea, ¿de quién lo puso ahí? Digo que es el misterio de la bate en el tejado que he dicho otras veces, no se sabe cómo semejante animal llegó tan alto, el pinche Marco Cortés. Yo le agradezco, señor de Acción Nacional, relíjanlo, por favor, que se quede a perpetuo, o sea, relíjalo de aquí hasta el año 2050 Marco Cortés, es lo mejor que le puede pasar al país, tener un líder del PAN de ese tamaño tan pequeño. Carlos Castillo, si revivieran este momento y mirar a quién es el líder del PAN, se vuelve a morir a la chingada. Señores panistas, neta, les agradecemos mucho a Lita también, a los panistas tener a personajes de este tipo, porque eso nos da la posibilidad de profundizar los cambios con la 4P. Es todo lo que tengo que decir, estoy muy agradecido con Marco Cortés. A ver, si metemos al candidato en el 2024 contra la figura más prominente del PAN, le va a pegar una madriza. Así funciona. La 4P llegó para quedarse por una larga temporada y lo que tendrían que haber hecho la derecha desde que perdieron la elección es haberse sentado y haber hecho una culpa y decir, a ver, ¿qué hicimos? Ah, pues nos robamos el presupuesto, elevamos la criminalidad al 200% en México, hicimos fraude con todo, expulsamos gente de sus tierras, malbaratamos la gasolina, privatizamos todo. Ay, ¿por qué la gente está enojada con nosotros? O sea, no sean pendejos, señores, de buena onda. Piensen, ustedes la recontracagaron para estar en la situación en la que están ahora, entonces reconstruir un partido de derecha y de centro derecha les va a tardar al menos 25 años. ¿Cuánto le tardó a nuestro presidente recorrer todo el país a pie? Como 20 años, ¿no? Pues ahora que empiecen a caminar desde ahorita, a ver si en 20 años llegan, ¿no crees? A ver, Ramiro, para que veas que no exagero, a ver, gráveme, don David, en la gustada sección de Sin Censura, la prensa se regula con la prensa, con invitado de lujo, Ramiro Padilla, a tondo, aquí está la confirmación, Ramiro, de que no exageramos. Hay un editorial que me acaba de compartir nuestro jefe de información, Mario Toledo, del país de España, el país de España, que pareciera que ya tiene la línea del golpeteo. Dice una tal Gladys Serrano, puta madre, Serrano, para acabarla de chingar. A ver, dice, negligencia completa y homicida. Ah, no, creo que Gladys Serrano es la de la foto, perdón, ¿eh? Negligencia completa y homicida, que caigan los culpables, dicen en el periódico El País. En la línea 12 del metro se ha derramado demasiada sangre y quien crea que fue solo un accidente se equivoca. O sea, somos unos pendejos los que vamos a esperar los peritajes. Somos una bola de babosos porque ya hicieron un peritaje exprés en periódicos como El País de España. Dice, México siempre muestra su grandeza en las tragedias. La noche del lunes, cuando colapsó la línea 12 del metro, la muerte y la confusión volvieron a hacerse presentes en la capital. Fueron momentos terribles en los que brilló el heroísmo de un puñado de vecinos que pertrechados solo con su valor se jugaron la vida para ayudar a las víctimas. Trabajadores como ellos que volvían a casa después de una larga jornada y que acabaron atrapados entre los hierros por una imperdonable cadena de despropósitos y negligencias. Pese a la abnegación de esos ciudadanos y de los servicios de rescate, esa noche quedaron bajo los escombros 25 muertos y 79 heridos y con ellos también la confianza de muchos mexicanos en sus gobernantes. Fíjese nada más la línea. La tragedia de la línea 12 no solo era previsible sino que era evitable. Bien conocida por los habitantes de la capital, la infraestructura ha estado en el disparadero desde sus albores. Nacida bajo la sombra de la corrupción durante el mandato capitalino del actual canciller Marcelo Ebrard, la obra nunca ha dejado de presentar problemas, especialmente el tramo que sufrió el derrumbe este lunes y cuya endeblez ante el terremoto llevó en 2018 a someter la reparación. De poco sirvió, ni aquel arreglo bastón ni tampoco las constantes denuncias en redes de los vecinos advirtiendo de un alarmante deterioro que era visible a pie de calle. Nadie les hizo caso, a ningún responsable le importó lo que pudiera ocurrir. Es un viejo y triste corrido, autoridades que dicen hacerlo todo por el pueblo pero que luego solo viven para mantenerse en el puesto. Grandes voces que peroran desde los púlpitos electorales y que después olvidan aquellos que les votaron. Es por ello que ahora sobran las promesas y los gestos bienintencionados. Ni cabe en la paciencia ni la distancia ante la tragedia. Tiene que haber dimisiones inmediatas. Las investigaciones han de cerrarse con celeridad y todo el peso de la ley debe caer sobre los responsables sean quien sean. y no vendría mal que el presidente de México que tantas lecciones de regeneración imparte todas las mañanas tome las riendas y llegue hasta el final. Hay excesivos intereses cruzados en la Ciudad de México para confiar en quienes no supieron evitar lo evidente. López Obrador que fue gobernante de la capital lo sabe bien. En la línea 12 se ha derramado demasiada sangre. Quien crea que fue solo un accidente se equivoca. Ha sido una negligencia completa y homicida. Perder esta oportunidad de hacer justicia sería nuevamente darle alas a la impunidad. Esa lacra que tanto daño hace a México. Es necesario que de una vez por todas se recupere la confianza y que cuando los mexicanos vuelvan a subir al metro para dirigirse al trabajo no tengan que viajar con el miedo de saber que nadie más allá de sus propios vecinos se preocupa por ellos. Ese tren no debe volver a salir. Es lo que publican en el diario El País en donde tampoco señalan a otros personajes como solo como ejemplo Miguel Ángel Mancera el que se convirtió en senador por el PAN por Chiapas y que ahora es el coordinador de una cuasi inexistente bancada del PRD en la Cámara Alta. Ramiro te prometo que con esto si cerramos. No, yo prisa no tengo yo creo que porque no tengo todo el día pero desde que nuestros invitados yo creo. Mira el asunto de nuevo empezamos empezamos el segmento con lo que había dicho uno no puede llegar a exigir y rasgarse las vestiduras como los pinches fariseos porque la derecha aparte carroñera es farisea y cerrar las vestiduras diciendo exigiendo castigo a los culpables las cosas en un país que es diferente ya no funcionan así uno tiene que primero de nuevo estar con las víctimas el apoyo aunque sea de corazón con las personas que perdieron la vida los que salieron accidentados en un accidente y después y después averiguar las causas ir hasta las causas últimas llegar a las causas últimas conlleva un peritaje y el peritaje va a llevar un tiempo y una vez que sea el peritaje que se desviende responsabilidades no estamos diciendo que se salve ni siquiera el canciller ni nadie si es responsable él tiene que pagar pues esto no es un asunto de sesgo partidista aunque la derecha lo maneje así la derecha está manejando este asunto con sesgo partidista pero no funcionan las cosas así deben de entenderlo si ellos están tan desesperados para utilizar una tragedia para tratar de ganar algo electoralmente déjenme decirles que la gente en México ya no les cree ni madre porque son un grupo de mentirosos profesionales ¿qué esperan ellos ahora si le mintieron al pueblo durante 80 años el PRI y el PAN esperan que les crean ahora si les han mentido toda la vida pues por favor señores pónganse las pilas no les van a creer y es por eso que esta debacle electoral que se les viene ellos saben perfectamente las encuestadoras saben perfectamente las encuestadoras ajustan un poco sus números para decir que hay competencia porque se dicen que la elección ya está decidida nadie va a contratar encuestas entonces las encuestadoras tienen que fingir que hay competencia no hay competencia en casi todo el país Morena les va a pegar una mega madriza señores y lo único que tenemos que hacer para combatir este asunto es voto masivo por Morena el 6 de junio y después el 7 de junio veremos que sucede querido Vicente pero estos personajes tan deleznables fíjate que el Richard Dalier el mexicano en Bélgica él te puede hablar de cómo funciona este asunto de cómo se compran las columnas en ciertos diarios tú pagas una lana para salir por ejemplo en The Guardian y no te lo dicen que es publicidad pagada quizá fíjate lo pueden utilizar latinos agarras un columnista o un columnista de The Guardian dice que el gobierno López Obrador es una basura pero sucede que sucede que ese güey pagó en The Guardian por la columna y luego pues Loretito agarra la columna miren México es un desastre ¿entiendes? ¿cómo funciona esta infodemia? tú estás pagando esas inserciones pagadas y ya no quiero seguirle Ramiro no le quiero seguir porque aquí nos podemos pasar todo el día me acaban de enviar lo que publica la agencia de noticias Reuters y adivinen dónde en Yahoo.com en este portal que recibe millones de visualizaciones accidente del metro cimbra favoritos a su sesión presidencial de México firma la nota para Reuters Dave Graham el dramático derrumbe de un paso elevado del metro de la Ciudad de México que dejó al menos 25 muertos ha asestado un golpe a dos de los aliados más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador quienes son ampliamente vistos como los principales candidatos para sucederlo pero ahí te va con qué cierra este reportero si se culpa al gobierno podría significar problemas para Ebrard y Sheinbaum dijo adivina adivina quién entrevistaron para la nota querido Ramiro una así vuélatela una locura no ni idea dime Fernando Belán Sarán un político de oposición de la Ciudad de México y ex compañero de partido de los dos si falla si la falla fue estructural pega a Marcelo si falló el mantenimiento a Sheinbaum el deslinde de responsabilidades será la guerra sucesoria ese es el analista al que entrevistan y obviamente no tocan a Miguel Ángel Mancera pero me parece una falta de de ética se hacen pendejos los corresponsales internacionales entrevistando a Fernando Belán Sarán cuando ya saben que va a tirar un dardo envenenado como que yo no sé ese güey para mí es inexistente Vicente el patito de molcajete es inexistente o sea que por qué le dan un micrófono a un güey que ni fun y fan pues o sea ese güey no sé si saldrá con el poder antigandaya no sé qué chingas pero ese güey es absolutamente X y darle voz y darle y darle un micrófono al tarado de los Saranes pues no sé a quién se le ocurre pues o sea en buena onda ese es un mini para que veas es un mini es un tipo que ni estudia ni trabaja ni hace ni madre nomás anda en la política chingando porque si no tiene otra cosa que hacer es este es el clásico white kick al desocupado hasta me extraña que no se le aceptan a él sin el cabrón qué pedo no no ya ya mi querido Ramiro mejor cerramos mejor cerramos invitando a la gente para que apoye buscando el pequeño Chairo Ilustrado y para que te apoye en redes sociales querido Ramiro Padilla Tondo si por supuesto les mando les mando un agradecimiento sobre todo a los países en Estados Unidos que han estado comprando el pequeño Chairo ya saben que está en Estados Unidos a través de Amazon en México en impresión bajo demanda en Gandhi Sanborns el sótano librería del ermitaño y en caso de que no lo encuentren pues directamente en la editorial editorial urbanario o en la editorial abismos y pues ahí seguimos en Tengo Otros Datos todos los días a las 7pm hora de México con el vampiro el Fran y el Héctor tenemos nuestro programa cómico, mágico, musical les invito a que se suscriban al canal de Tengo Otros Datos creo que el vampiro va a estar al rato con Tonito y porque también va a tener un segmentito ahí los dos miércoles así que estamos haciendo unos internacionales en el equipo de Tengo Otros Datos tengo mi canal también en YouTube se llama Ramiro Padilla ya que llegue a los mil suscriptores empezaré a subir todo tipo de contenido y pues muchas gracias Vicente por el espacio y por la diversión y pues mandarle un abrazo también a las personas que sufren una pérdida y que sufren una tragedia decirles que en este país estamos trabajando para que las cosas sean diferentes mi Twitter arroba Ramiro Atondo y pues busque la página del Pequeño Cháil ilustrado en Facebook y pues mi página como escritor de Ramiro Padilla Te mando un abrazo mi querido Vicente Te mando un abrazo querido Ramiro estamos al pendiente para la próxima semana ¿sale? sale bueno por cierto nada más para confirmar Toño hoy el vampiro en chinga con Toño Ruiz a las tres ¿no? en vivo y en directo es correcto Vicente hoy comienza esta nueva sección dentro del programa vámonos en chinga con Toño Ruiz se va a llamar la cueva del vampiro César López en vámonos en chinga con Toño Ruiz órale pero antes de Toño a las tres a las dos lo invito para que sintonice a Jorge Armando Rocha quien hoy dejó la víbora chillando porque el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma un tuit de Jorge Armando Rocha exhibiendo al candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León con sus tarjetitas ahí tipo salario rosa y bueno pues ya tendrá mucho que aportar Jorge Armando Rocha a esto que hace el presidente al mostrar su tuit en la mañanera así como lo escucha a las dos de la tarde nos vemos con Jorge Armando Rocha déjenme ir a la pausa comercial